¿Por qué no tuviste valorar? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Quién eres de mis extrañas pero no lo haré? Quizás tan imposible resulta mal otro error Pero ningún de los me reconoces ¿Cómo iré atrás de estudiar y no? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? ¿Cómo iré atrás de estudiar y no hacer que sentir? Gracias por ver el video.